Una mujer que encarna la lucha de los veedores ciudadanos en el país. Laura Janet Ardila es nuestra columnista invitada en Florida Blanca. Bueno, ante la falta de gobernabilidad, ante la falta de la participación ciudadana, ante la falta de las veedurías ciudadanas, del compromiso de los florideños para exigir y pedir cuentas, tenemos como resultado un municipio desbastado y acabado por la corrupción. Esperamos que para las próximas administraciones, el pueblo florideño, el pueblo indolente que ha visto morir el municipio, agonizar el municipio, esté exigiéndole a sus mandatarios el compromiso y el cumplimiento de su plan de gobierno. Esperamos que el municipio, los florideños unidos en torno a una cultura anticorrupción, empecemos a derrotar los corruptos de cuello blanco e iniciemos un futuro para Florida Blanca, para que los empresarios vuelvan a Florida Blanca, para que volvamos todos a creer en nuestra Florida Blanca. ¡Gracias!